a ver gente muy buena gente que tal como estáis bienvenidos un día más a este canal dark shows hemos llegado a cómo se llama este esta zona santi no lo sé pero es una iglesia más difícil llamar a la parroquia de no sé qué qué dice este mensaje recapitulando por así decirlo pista qué bonito está guapo el juego a ver recapitulando en episodio anterior conseguimos jugar por primera vez en cooperativo multijugado llegamos hasta aquí manos sigue estancado en una zona está sufriendo el pobre en este episodio lo vamos a escuchar sufriendo me acaban de reventar chaval me cago en su puta madre por cierto he perdido las almas perdido almas por culpa de intentar de hacer el camino de vuelta para ayudar a mano y bueno tenía como no sé si eran dos mil o cinco mil armas así que imagínate a ver me dijiste que esta zona es un poco chunga no el bot pero no el resto no pasa ya que cojones el puto mago de mierda que me muero que me muero que me muero que pensé que había que pensé que no había tantos enemigos ¡Qué madre que lo parió! Ven a Ziki, ven a Ziki Que de uno no, 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 sí que os puedo matar ¿Cómo os podemos? Nah, pasa muy difícil así Me acaban de reventar, hermano ¿Entonces quién está aquí? ¿Qué se parece a ti? A ver yo cómo carajo subo por aquí ¿Cómo subo por aquí? En la iglesia, sí, pero ¿por dónde está? Puto sacerdote asqueroso Cerdo, baja A ver, ¿puedo subir por aquí? ¿No hay ninguna escalera? ¡Ay, sí, joder, que hay unas escaleras aquí Todas ricas, chaval A ver Ay, Dios mío, aquí está Contra la pared Que te mueras Has sido un digno oponente, amigo Vamos a ir lentamente Tengo miedo Tengo miedo ¿Hay muchos enemigos en esta zona? O unos cuantos Como unos cuantos Y yo aquí no veo nada A ver, amigo Que tienes una pared delante, burro ¿Qué hace bailando? ¿Qué hace bailando el bicho este? Time break Time break Me muero Me muero Vale, 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 vale Lo tenemos Como uno Como uno Creo que es más difícil Me muero Absesinato triple Absesinato cuádruple De que justo Él dejaba de cubrirte Cuando tú vas a cagar Me acabo de cargar el puto mago Literalmente He sufrido como un perro asqueroso Más mil almas A ver Vale No hay más enemigos por aquí, ¿no? Vamos a explorar Eh... Algo de... Escucho soldados Vale, vamos a... ¿Qué? Necesitas jefes Jefes más adelante O sea que por aquí hay algo, vale ¿Y por aquí? Hijo de puta Vamos Vamos Muerto, listo El arte de apretar botones funciona siempre, chicos Aunque seáis unos putos mancos de mierda como yo Apretáis todos los botones Y aunque no tengáis estamina, el juego os da estamina gratis Objeto sabroso ¿Cómo que objeto sabroso? A ver ¿Quién está ahí? Señor, ¿está usted atrapado? Joder, amigo La sauna le ha pasado una factura buena, eh Humanidad De puta madre No Pensaba que sí Yo no sé si debía Con lo bien que me salió el otro ahí ¡Eh! Hay un señor aquí En vez de ser espada con arma en peligro Tienes que repararlo, ¿sabes? Santi ¿Qué? 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 Me he encontrado un prisionero con armadura dorada ¿Qué hago? Pues, pues A ver No quiero que te spoilee nada, ¿no? A ver, no Pues entonces no te puedo decir mucho La voy a abrir Yo ahora lo mato, ¿te imaginas? Soy un tricticario O sea, que si no te mato Me das una recompensa, bueno Me voy a fiar Nos fiamos Y ahora Supuestamente el jefe está más adelante Con tres cosas Bueno, Santi Si me lo paso a la primera Soy un dios, ¿no? Porque nos lo he dicho Tendría bastante suerte Ah, bueno Que tendría suerte Cosa que yo no tengo Bueno, estoy un poquito alto Pero bueno A ver, es más Opciones Espérate Música, efectos de sonido Yo creo que así Bueno, así que ahí puedo Y así Venga Y comprar una cosa Para repagar A ver Yo lo siento, chicos Pero necesito que Que me está empezando A despertar los oídos A ver Vamos por aquí Una duda El mago no reaparece, ¿no? Es como el caballero negro Ese excitado, ¿no? El mago no Menos mal Porque te daba más por culo Que otra cosa No te cortaron Una de los 50 enemigos Que había ahí Ah, no Que se me matan Pero bueno Fui hacia atrás Recule Y listo Con escudo Son fáciles Pero tú no tienes escudo Tengo escudo Atravesamos niebla Estoy en el techo Hola Hola Uy Cinemática Si me atacas a la cola Te da un arma Silencio la cola ¿Qué dices? Gracias por el spoiler A ver No hay forma De que lo puedas Escubrir tu forma Ay, no No me jodas ¿Qué es esto? ¿Un demonio? No Esto es una gárgola, ¿no? Miyazaki ¿Tú fumaste algo Antes de crear este juego? Yo en serio Yo tengo 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 ¿Dónde está? A ver ¿Qué atacas tienes? ¿Vale? ¡Hostia! A ver Necesitamos un chupito A ver Amigo Me estoy bebiendo Un chupito Por favor, ¿eh? Respetame Baja A la cola No Le saco muy poco, tío ¿Por qué no me deja? No me deja esquivar Hijo de puta No me esquives No Me muero Me caigo Me caigo ¿Pero cómo me puedo caer? ¿Pero cómo me puedo caer? Joder ¿Pero cómo me puedo caer? Ya empezamos Esto va a parecer como el demonio y el tauro La madre que me parió Joder Mira aquel techo más grande Hostia Y es de que no llega hasta la parte divertida de ese boss, ¿eh? Ah, que tiene parte divertida Bueno Unos momentos después Ahora me voy a cargar a la gárgola Le voy a cortar la cola Me voy a quedar con el arma Y voy a ser feliz Es un plan perfecto Sin fisuras Atravesamos la niebla Antes de que estos bichos nos... Ah, espérate Que ya vienes No, hijo de puta Joder No, no, no Corre, corre, corre Pero déjame coger las armas, hija puta Pero déjame beber, hija puta No Hostia, como no es que ve Vale, vale, vale Tenemos dos mil y pico almas Sí, sí Tú dame Vale Claro, es que la cola Tengo que desficarle para darle la cola Como era No le voy a matar, eh Ya me he consumido tres de estos Me canta este estos, tío La madre que lo parió Nada, me voy a dejar Como aquí Ahora que lo pienso No podía invocar a un amigo No le vamos a esto Nos hacemos una speedrun Me cago en tu puta madre, tío Qué pesado eres Joder, gracias por pet... Me acaba de matar Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, me he perdido ya mucha vida Y bueno, pues Para ayudar a Rubén Ya puedes Vamos Vamos Me acaban de matar ahí Joder Puto asco de vida Tengo que hacérsela bien Ah, bueno, espérate Ahora vas por la izquierda, ¿no? Hijo de puta Pero antes fuiste por la derecha Joder No esquivas Hija de puta Hija de puta Eres, Dios ¿Dónde estáis? Una hora después Acabamos de ver Fui, no suqué No puedes llevar un arma en cada mano No le quitas lo divertido a la vida ¿Cómo que no? ¿Y qué acabo de hacer yo? No funcionará nada bien El arma en la mano izquierda Si, aprieto alrededor Ya está, mira Soy Kinesuke Vaya, no encuentro fallas en su lógica Encima sin armadura Para no... Exacto Exacto Porque esta mierda pesa mucho, tío Que pesa 8 kilos O una cosa así El casco de mierda Voy a pasar una vez así, ¿vale? Una vez así O dos Me da igual Venga, vamos Ir vosotros delante Vas a perder las humanidades A lo tonto, pero No Yo no pierdo humanidades Eh, si te mueres, sí A ver, venga Un momento Un momento ¿Vosotros? Cuidado, Manu Eh, esta zona Con escudo Que estos enemigos Molestan mucho Ya verá Venga Ahí están Sí, aquí hay 25 millones De enemigos Cuidado Bueno, muerto Le he pegado a dos ¿A tres? Uy, es que hay 25 Yo no sé cómo me lo pasé a la primera Yo tampoco Sé cómo No sé O sea Me emboscaron aquí Me emboscaron aquí Y me quedé a un píxel de vida Y ya está Cuidado que creo que hay dos A uno No, no hay ninguno Vale, vamos Vale Yo voy bien de vida Pero por mano Podrías tomarte algún flasco ¿Cuánta vida tiene? Vale, ahora me tomo uno Tiene 10 flasco Rubén, ¿no? Sí, sí Tengo Tengo nueve Tengo nueve Porque lo usé antes Ah, vale, vale Ahí venga Entonces yo primero Tener cuidado, ¿vale? Suerte Ya viene aquí la gárgula Eh, vamos Venga, ven aquí Ven aquí Hija de puta Que te vas a cagar Ahora Vale No le di la cola Cuanto antes lo matemos Mejor ¡Fallaste! Eh, le sangra la cola Eh, ¿por qué hay otro? ¿Por qué hay más vida? Porque hay otra Esa era la parte divertida De este board ¿Le acabas de cortar la O? Sí H de cola de cárgula No me haces H hija de puta Nos acabamos de cargar una gárgula Pero ya ves que con varios Es muy fácil Espectro vencido No, mano Murió al final, mano Me mató el otro Bueno, he conseguido cosas Hacha A ver Esto es mantequilla Acabo de aparecer Y me están matando ¿Qué dices? Me ha podido dar una arma Voy a morir Yelmo 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 de gárgola 15, 15, 15 Están persiguiendo Jabalí 15, 15, 15 Y esta cuánto pesa 7,8 Es que necesito más aguante Pues Este 2 Se supone que era difícil Por Cuando aparecían las 2 gárgolas Y las 2 atacaban a la vez Pero siendo 3 Fue facilísimo Claro, es que le hacemos Literalmente tiene que ponerse A ver Le quita la gracia, es verdad Le quita la gracia al juego, así Por cierto, os fuisteis, ¿no? Sí Desaparecí Bueno, mano Es que había muerto Y yo es que al matar al boss Ya Ya desapareciste Realmente Le quitas la gracia al juego Como tal le quitas una gracia Una parte de la experiencia del juego Es más divertido Tengo varios intentos Contra el boss Así que ya he visto un poco Como era el arma Claro A ver Es Ya veas como me caigo aquí Tengo 12.000 Y putas almas, tío 12.000 almas No me puedo morir Yo lo siento Necesito mi espada Yo a Hs o voy Vale Ya tenemos esto Y a ver ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Los controles Se van Ah, es verdad Que tenía que sonar la campana Me hubiera gustado Poder hacerlo Solo Pero es difícil Si Ni siquiera Ya está Enfrentar Estas dos a la vez No Eso sí que te habría Eso sí que es la Que enfrentar Estas dos a la vez Sí que te habría desesperado Porque una sola Al final No es tan difícil No, a ver Puedo morir Muchas veces A mí no me A mí Lo que me jodió La primera vez Fue Perder las almas Que quieras Que no Ahora ¿Dónde te...? ¡Hostia! ¡Qué puto susto! ¡La madre que lo parió! ¡Joder! ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste, tío? ¿Qué haces con los brazos abiertos? Saludos El perdonador Me esparcericen todo tipo de pecados Comprar objeto Piedra... Piedra purgadora Acusación Hueso regreso ¡Hostia! Esto me interesa Voy a comprar dos Bueno Voy a comprar Ahora, venga Libro de los culpables Justicia karmática Talismán de Belka ¿Qué es esto? ¿Esto qué hace? El talismán es para lanzar algunos milagros De que haya alguna decoración No pierdes nada al morir salvo el anillo Anillo de sacrificio me lo compro Eh... No, no te hace falta Uso uno de los infames anillo de mordisco Encargados por Sir Aston Karim A pesar de los tarifas Que el anillo de sacrificio si te mueres lo pierde Se rompe Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Vale, da igual Tengo 11.000 almas Tío Es que me cago en todo Esto va a estar Va a ser la hostia A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? A ver Hay varias opciones Por aquí ya no me dejo nada Por aquí ya no me dejo nada Tengo que volver por aquí Me imagino que tengo que volver por el sitio donde vine, ¿no? Por ahí no Que voy a perder las almas 11.000 almas, eh 11.000 almas, Rubén Por favor, eh Controlémonos Aquí se está pegando uno Creo que es Santi Voy a ponerme Torcho A ver La pregunta es Tengo que ir hacia aquí Quería ir modo Inosuke Pero no me dejo Santi Pudo haber sido épico el combate Es más Con mano lo voy a hacer Lo juro Con mano me voy a transformar Inosuke Enosuke No te haría nada Sin mueres Exacto Puedo hacer las probas que quiera Santuario del enlace de fuego Me imagino que tengo que venir por aquí Aquí, claro Vale Me sube de nivel ahora A ver Necesito Aguante Fuerza Yo sí Podemos gastar almas Vale Yo voy a matar a Mirkar con los ahora ¿Te quieres que te ayude? No hace falta ¿Qué hay aquí? Hostia ¿Y esta escalera? ¡Eje! ¡Mi amigo! ¿Y tú quién coño eres? Reforzar frasco de Estus Un arma de guardiana de fuego Para forzar frasco de Estus Vale Ya lo reforzaste antes ¿No? Pues me dijiste que sí Estoy con una rubia Ay la madre que me parió Tengo que bajar Aquí No sé si luego Más adelante Hola ¿Qué tal? Me da ella luz solar Uy esa risa Uy este tío Uy este tío Eh Sandy ¿Este tío qué hace? ¿Es malo este? Sí ¿Es malo? Sí ¿Cambia la historia si lo mato? Eh... Un poco sí ¿Y si no lo mato qué pasa? Eh... Algo malo ¿A quién se carga? Ya mato a las canciones ¿Ya las mataste? Eh... Sí Pero bueno Lo hice a lo fácil Eh... Invoqué al caballero Soler este Ay yo lo hacía sin nada Qué huevón Bueno Cuando las mataste Fue con nosotros Medalla con símbolo Del suelo grabado Este máximo no Se otorga El símbolo representa Primi Wayne Que dejó de ser dios Y fue borrado El viejo dios de la guerra ¿Qué tengo que usar esto? Medalla de luz solar ¿Qué hace esto? ¿Qué pasa si lo uso? ¿Qué sorpresa? No esperaba que lo lograras ¿Amén? Oh, alguien ¿Alguien te cae? ¿Fue con nosotros? ¿Fue con nosotros? Sí, fue con nosotros ¿Te has visto? ¿No habría tocado? ¿Fue con nosotros? Bueno, no resumen ahora En solo ¿Un ritmo? Pero es va a haber Suicido ¿Verdad? ¿No crees que deberías encontrar una caja de la caja soon? A 하하 ¿Deberías disfrutar con disfunciones con instrumentos Joder, hasta este tío me dice que tengo que afilar Eh, un alma Voy a ir a por ella Me acabo de cargar una gárgola Sin ayuda, puedo con todo No llegas teniendo la segunda fase Cállate La segunda fase es para pringados Los derrito Es verdad, no había un cementerio aquí al lado Eh, sí Vamos al cementerio O es más adelante Es más adelante Me caigo Me cago en la puta, casi me caigo Hostia, sí que recupera Hola, hola, hola Ahora muertos Por tontos Vale Quiero llegar ahí Si necesitas ayuda, David Ya me está O sea que es recomendable que invocara el señor ese, ¿no? Pues sí Pues quito tanto la gracia como invocarnos a nosotros Pues es verdad Soy un puto fracasado Lo admito Tengo que invocar a mis amigos Para que me ayuden a matar una gárgola de piedra, ¿sabes? No Sí, sí, normal Sentarse a los Vale, ahora por donde tengo que ir Una vez que ya me he pasado este boss Eh Eh Pues más o menos Por la zona Del dragón Donde está el caballero Saler Volver hacia allí, ¿no? Eh Sí Por donde está el caballero Saler Vale Caballero Saler, vale Y no te lo puedo indicar el puto jueguito este, mierda Eh Te dan una llave Y te ponía que hacía falta una llave Tenías que acordarte a lo mejor Y esa llave donde el caballero Saler A ver, estoy aquí en el castillo este Eh Donde el caballero Saler No Pues vete ahí Joder, vaya estocada, chaval Que se la voy a vender Yelma de guerrero hueco Esto debería venderlo Y el caballero Saler es Es aquí Au ¿Cómo me puedes dar desde allí? Por favor, tío Por favor Y casi me engancha a su otra Hijo de puta ¿Qué hijo de puta es el arquer? Los arqueros estos están rotísimos, tío Yo no sé qué puntería tienen Bueno Va, ahí está Nos curamos aquí Puedo hacer dos episodios, eh Manu, ¿qué está haciendo ahora mismo? Nada ¿Quieres que te ayude, Manu? Digo que da igual No, da igual, Manu Yo estoy ahí, eh En el dragón, dices, ¿no? Sí Pero por razonar el caballero Saler Al principio del puente ¿El dragón me escupe fuego si voy por ahí? Si no estás en el puente, no Así que no cruces el puente Quieres escupe fuego, asqueroso Tengo muchos enemigos aquí, tío Corre, 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 corre Fracasado Fracasado No, no es un fracasado No es un fracasado el dragón de mierda No hace falta que vayas por esa zona del dragón Puedes ir como con el demonio ese de Tauro A hacer ese camino para ir por el principio del puente Sí Pero hay más enemigos por ahí Y ya llegué Vale, ayudo a Manu ahora Manu, vamos a hacer tu gárgola Así que, así que ahora, chicos Espero que os haya gustado Darle like Si no queréis que este dragón os queme la cara Y nada, chicos Hasta el siguiente vídeo Tú y yo vamos a hablar luego, eh Tú y yo vamos a hablar luego Adiós